Ustedes que siempre han andado con nosotros, verdad, lo cual nosotros lo consideramos parte de nuestro equipo. Estamos muy emocionados y muy contentos por esta visita, digamos, del principal colaborador de los bomberos de Condega, como es el capitán Marteiro. Hoy vino acompañado de su familia, van a seguir apoyándonos, él y los donantes de la ciudad de Bain-Orego. ¿Esta es la primera etapa? Sí, esta es una inauguración prácticamente que hemos aprovechado esta fecha que él venía para acá para que prácticamente, digamos, sea él el centro de esto, porque es la persona, digamos, principal colaborador que hemos tenido. Esta es la primera etapa, pues nos faltan dos etapas más para culminar y como parte de esas dos etapas este año estamos buscando cómo conseguir, digamos, una ambulancia para prestarle un mejor servicio a la población, tanto de Condega como las poblaciones aledañas. Pues y a ustedes muchas gracias, digamos, por tanto apoyo que nos han dado sus canales, digamos, a los bomberos y esperamos seguir, digamos, en esa misma relación. Gracias.